No se necesito, que usted vaya y vea directamente de qué se trata, por favor. A ver, estamos aquí en Nogales. Estamos en casa de una buena amiga, Juanita Ceballos, que es una de las más afectadas por una obra que está construyendo aparentemente la Secretaría de la Defensa Nacional por órdenes del gobierno federal, pero de la que nadie está enterado a dónde va, cómo llega, quién la está haciendo, cuánto está costando, cuál es el costo-beneficio, si hay impacto ambiental o no hay impacto ambiental. Y lo único que quieren los vecinos es que se les informe qué están haciendo, qué va a pasar. Hay mucha preocupación en la colonia Buenos Aires, aquí en Nogales. Y yo creo que el gobierno está obligado a darles mejor información. Esto no puede ser una obra que sea producto de la opacidad, de la falta de transparencia. ¿Cuánto cuesta esta obra? Porque esto es nada más un pedazo. Dicen que por abajo va un túnel y que eso que estamos viendo es un respirador, una lumbrera, como usted ya. ¿De qué se está haciendo? ¿Cuándo está costando? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuál es el costo-beneficio y cuál es el impacto ambiental y cómo va a beneficiar a Nogales? Si va a beneficiar solamente a una empresa privada, que puede ser de ferrocarriles, pues no sé por qué se está gastando tanto dinero público. Pero eso es lo que están exigiendo, Juanita. No creo que sea mucho. Que les digan qué está pasando, qué va a pasar y cuándo van a terminar. Bueno, así no se pueden hacer las obras públicas gastando dinero de la gente. Porque es dinero de la gente, es dinero del impuesto de la gente. Ellos creen que están haciendo un gran beneficio y tienen que aguantar todas estas inconveniencias. Sobre todo, la duda de si va a servir o no, están equivocados. Por eso hay que cambiar. Hay que cambiar las cosas, las cosas no van bien. Intenciado, esto es, deberían dejar de trabajar a las 8 de la noche para que podamos dormir y descansar. Más información y sobre todo, más comprensión para la gente. Gracias.